¡Colombia, patria querida! Te llevo en el corazón, siempre nos das alegría para nuestra selección Empezó la fiesta de los colombianos, quiero estar en el estadio metropolitano Tenemos buen fútbol, desde que exportamos, porque cualquier parte se lo demostramos ¡Colombia, patria querida! 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 Pequermán los pone a tocar el balón, con Manel y Gámez y en el pase gol Pequermán los pone a tocar el balón, con Manel y Gámez y en el pase gol ¡Vamos! ¡Vamos, colombianos! ¡Vamos, colombianos! ¡La casa de la selección! ¡Gracias, Barranquilla! Ahora nuestros jugadores, son los dueños del balón Que bellos finales ponen, nada pa' que no esté el gol El tigre falcao, con Yason y Teo Son los romperredes, toquen buen meneo Y Colombia entera, grita de emoción ¡Vamos por la copa, nuestra selección! ¡Vamos por la copa, nuestra selección! ¡Vamos! ¡Vamos! Pequermán los pone a tocar el balón, con Manel y Gámez y en el pase gol Ve que van los podres, a tocar el balón, con Manel y Gaby, viene el pase gol La sobra al medio para Manel, aquí está el ataque de Lombiano, lo está obligando para Kame, Kame es que la juega para Teo, Teo se lo contiene, se mueve a la derecha, medio al centro para sentirme, Margaro está en el área, píxelo a menuda, apagó, sacó al armiero, tiro abajo, ¡GOL! 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 ¡GOL ¡Viva Colombia!